¿Qué tal chicos? Soy Camanos, 3D un poco más de Browser, estamos en un vídeo nuevo Vi como un montón de gente está entrando al grupo definitivo de WeGamers Mañana hago el primer sorteo, ok? O sea, las primeras 10 sorteos, hago 10 sorteos en uno Así, más o menos Hoy viajo a Cancún, de hecho me parece que Mientras están viendo esto, ya estoy volando a Cancún Llevo y hago el sorteo, ok? Así que mañana tenemos los 10 primeros sorteos de WeGamers Y aparte de esto, creo que el pregunta y respuesta ya lo voy a dejar para la otra semana Porque no quiero poder hacerlo ahora, ya tengo una boda acá Va a estar bastante ocupado chicos Así que ya lo que es el preguntas y respuestas en WeGamers No sé si lo podrás hacer Si quieren participar en el sorteo, dejo el link de WeGamers en la descripción Y hoy, ¿qué tenemos? Vamos a hablar un poco de este vídeo Volví con la serie que la tenía un poco relegada De los mejores del mundo Hoy tenemos al mejor crowd del mundo Alec26, el chico es una bestia Voy a dejar en la descripción su Twitter La verdad que la rompe, creo que lo vean jugar Voy a parar muy poco las partidas Creo que una sola vez lo voy a parar para explicar algo Pero después voy a dejar el gameplay Y voy a ir explicando encima Para que lo puedan disfrutar Realmente juega muy bien Es Showdown y es Haste o Atraco Que son los dos principales modos de Crow Sí, también se usan Jumgrab pero mucho menos La verdad que no garpa O sea, es mucho mejor Hay mucho más bien mejores Brawlers para Jumgrab chicos Pero bueno, para estos dos modos sirve Y quiero que lo vean Ok, acá lo tenemos Fíjense que acá lo primero que vemos es un dúo Estamos hablando de un chico que ha estado Número uno del mundo O sea, muy bueno Y no solo con Crow Digo en general Empiezan a dividirse Va por la derecha el león Por la izquierda viene Crow Se va a llevar el primero Lo estaba esperando acá la Que mal, que disparó O que bien es que vale Una de dos Y lo empieza a perseguir Cuatro cubos de poder Por eso se dividieron Seis cubos de poder Fíjense eso, eh Se dividieron por eso entre el león y el Crow Son dos personajes que tienen mucha velocidad de movimiento Entonces pueden ir rápido a las cajas Para empezar a acumular de antemano ¿Entienden la estrategia? Los dos corren muy rápido Pueden llegar a las cajas antes que los rivales Bueno Empiezan a pelear por acá Está un poquito complicado Les digo que porque les van a hacer sandwich Pero lo que hacen es mantener la distancia Le pegan un par de veces Tenemos por ahí a la Jessie Quiero que vean como empieza En cuanto tiene ultimate Y las ve con poca vida Le salta encima Consigue un cubo de poder Y el segundo también Aparte mata al primo Que está muy mal parado, la verdad O sea Crow tenía siete cubos de fuerza Papá ¿Cómo te vas a acercar? Está completamente muerta Esa pan no tiene escapatoria Muere con el meteoro Pero igual chicos Le recontra cabía Ahora Agarra Ya tienen diez cubos Quiero que se den cuenta Algo que me encantó de esta partida Y es que Creo que todos los equipos Los matan ellos dos Creo No estoy seguro Creo que todos los equipos Los matan ellos dos Empezaron por arriba Ya mataron dos equipos Están matando el tercero Mataron la mitad del tercer equipo Con esto completan Sí, a todos A todos Mataron a los tres equipos Y ahora están mano a mano Y esto con doce contra tres O sea, lo tienen que ganar No pueden perder esto No, no lo pueden perder Es doce cubos contra trece cubos Ahí lo terminan rápidamente Le da una paliza Cae el meteoro Agarra dos más Catorce cubos tienen en la mano Creo que intenta escapar Para que reviva a su compañero Pero aunque reviva ¿Qué puede lograr? Ni siquiera revivió Muy bien jugado Pasemos ahora A cómo se hace un Heist ¿Ok? Alec que va por la izquierda El tema es que el rango Acá le va a ganar A el Brock Acá va a estar con Tiene que esquivar mucho Acá se le va a complicar Porque Brock tiene rango Y tiene Star Power O sea, tiene nivel 10 Quiere decir que deja un fuego Donde cae Así que tuvo que retroceder Estuvo forzado ¿Entienden? Si se quedaba ahí Iba a terminar pasando siempre Por encima del fuego Uy, cómo esquivó todo ¿Cómo esquivó todo? Uy, qué... Uy, papá Ese cubete Cómo lo esquivó Y acá le va... Esto, acá voy a pararla Una vez hice un video Explicando esto Crow Hace mucho daño Cuando cae encima de la caja Yo veo que siempre Le saltan al lado No hay que saltar Le hay que saltarle arriba Cuando le saltan arriba Maximizan el daño Estamos hablando De hacer más de 6.000 de daño Más de 6.500 Si pegan todas O un poquito más incluso No estoy seguro Ahora lo vamos a ver igual Fíjense Le cae exactamente 6.664 hizo De daño Es un... Así es como hay que atacarlo De hecho Si tienen la posibilidad De pararse al lado de la caja Salten desde al lado Y caiganle encima Así tienen un daño Te reacen como 10.000 de daño En un solo ataque Una cosa así bien loca Bueno Por acá vuelve El defensivo Se termina cargando Al Dynamek Y enseguida Acá lo van a matar Lo van a matar Sí, lo mata Y enseguida Con nuevamente el ultimate Va a... Vamos a repetir la misma Seguramente le intente Saltar encima El tema está un poco más presionado Le erra un poco al costado 3.900 Igual no está mal el daño Y le veitea El ultimate a Brock Ahí bueno Ahí se quedó a morir Brock estaba a la derecha A la izquierda del primo No tenía como escapar Dijo bueno Me quedo disparando Para cargar mi ultimate Y que sea lo que Dios quiera Y continúa la presión 74 41 39 Siguen Fíjense lo que estaba haciendo Acá su compañero Sword El rico Estaba... No le estaba disparando Directo a la caja ¿Vieron? Estaba primero impactando Contra una pared Para tener el bono adicional de daño Eso es muy importante Acá se le hace muy linda Miren Le pegó a da uno Le pegó a da uno Y lo está forzando a retroceder O a destruir las cajas Que hayan destruido las cajas Es lo que le conviene a Alec Porque ahora no lo va a encerrar nunca al primo De última se escapa Acá ¿Ven lo que dije? Se acerca Ahí ¿Ven lo que hizo ahí no? Se acercó a la caja Para saltarle desde al lado Y que más cantidad de plumas le pegue O de lo que tire No sé que tira Una vez me habían dicho Una vez me dijeron Que era lo que tiraba a Crow Si me pueden poner en los comentarios De vuelta La verdad que me olvidé Ok Tenemos otro showdown A ver como lo manejan La estrategia acá es diferente ¿Ven que no se dividieron? Porque justamente Acá la estrategia es otra Jessie no corre tan rápido Como León Ni tiene tanta independencia Entonces Esta vez deciden ir juntos Cambió completamente la estrategia A ver como la manejan Bueno Están persiguiendo Uy Que cantidad de Osados igual Porque Tienen 5 cubos de poder ya Tendrían que escaparse Están rodeados completamente Terminan muriendo la Jessie Alk Que está Hasta la pig Está complicadísimo Es que va a tener que saltar Muy bien Lo mató No Que bien que la hizo Como se escapó de ahí Con el ultimate La aguantó La aguantó La aguantó Hasta que tuvo el ultimate Y pudo rajar Se pudo escapar Empieza a pegar nuevamente El salto no lo va a gastar Seguramente lo conserva Porque está bastante mal En cuanto a cubos de fuerza Si Están bastante flojos Están bastante mal En cuanto a cubos de fuerza Le saltan encima Acá lo va a matar Los fomos Uy A ver ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo esquivó eso? ¿Cómo esquivó eso? 7-3 Bueno Se recuperaron bastante Le saltó bastante Kamikaze Ahí Me voy a decir la verdad Bastante Kamikaze Le saltó Pero bueno Le salió bien Sigue la presión Acá va a tirar rápidamente La torreta Muere nuevamente La Jessie 9 cubos de fuerza Tiene Miren Esto que va a hacer Es polémico Ganar el centro Lo que pasa es que Estás jugando agresivo Estás jugando O sea Cero conservador Estás jugando a matar Digamos Que en realidad Crowe se juega a matar Pero cuando vos te paras en el centro Habiendo brawlers de rango Lo que pasa es lo que le está pasando ahora Te atacan de todos los frentes ¿Entienden? Entonces empieza a complicar muchísimo Te empiezan a atacar de todos los frentes Empiezas a hacer vos la víctima ¿No? Porque nadie quiere atacarse entre ellos Te van a atacar a vos Que estás solo en el medio Que sos el target fácil Se come muy bien la ultimate 1500 Lo empiezan a rodear Y... Salta Si salta No hay opción ¿Lo mata? Oh, revivió Y revivió el compañero El compañero termina matando al rico Aunque en un mano a mano acá Tiene 12 Olvidate Tiene 12 ¿Cómo hacemos? ¿Qué bien que la hizo ahí? ¿Saben por qué tiró ahí la torreta? Para hacer tiempo a que rellida Crowe Les explico Cuando tira la torreta ahí Él automáticamente Le pega la torreta para curarla Y van a encontrar los enemigos las balas Murieron igual Pero lo que hizo es que lo que hizo Es eso aguantar hasta que puedan hacer de vuelta Crowe Porque la tira empieza a pegarle la torreta No se pueden acercar Porque entre la torreta y el rebote de las balas Les pega muchísimo Y de esta forma gana tiempo Muy inteligente No sale tanto si hay personajes de mucho rango Me gustó esto que hizo Pero bueno En este caso sí funcionaba No fue directo a la caja Primero fue a matar a un rival Para poder tener mucho más seguridad Y recién ahí fue disparar a la caja Metiendo mucha presión Ya se queda ahí Alec Empezando a disparar con toda Y cuando ve que reviven Bull y Primo Ok Va de vuelta A ver acá Esto va a estar muy controlado Si no se equivocan Y con equivocarse Me refiero a que No se regalen O sea no se dejen matar La tienen ganada Porque hay mucho control Acá nuevamente le salta encima Como habíamos dicho Excelente esa bomba No va a morir el Primo Pero va a quedar con muy poca vida Esto es lo que digo Mientras mantenga el control No se van a poder acercar Hay un Primo Que no va a cargar nunca el Ultimate O casi nunca Ahí lo cargó justito Pero va a morir Va a morir Va a morir Y lo único que tienen De rango Los rivales Es una Piper Que aparte la destrozan los tres O sea Las tienen todas Acá se encerró de vuelta Miren Se encerró de vuelta Las tienen todas a favor Justo este matchup Me gusta mucho Si lo usan bien Se equivocan Y la pierden en un solo push La caja Eso también es verdad Si no la hacen bien La pierden en un solo push Ok acá rápidamente Se quedan defendiendo Le salta porque lo quiere matar Con toda Termina muriendo el Bull Y me parece que está A ver acá Le quiere baitear No le dispara Le quiere baitear No le dispara Le sigue baiteando No le dispara Nada Y partida Ni me di cuenta chicos Bueno vamos con otro gest Ese es otro gest Ni me di cuenta Que había terminado La verdad es que Nico ni me di cuenta Por la esquina Ah esta si la vi Hay algunas que no veo Porque dejo que Nico Me las elija Pero esta si la vi Miren Esta la puse Dije esta la quiero Por lo que va a esquivar A la derecha con el Crow Acá con Crow Se ve para la derecha Quiero que vean lo que hace Bueno Me lo mataron Pero no me refería a eso Claramente no me refería a eso Quiero que vean Como avanza ahora Bueno el revive Le tiró un ultime Por acá El El barley Ese barley No había en mi video de ayer Porque nada más Hizo 4 ticks Lo tendría que haber tirado bien Hay que explicarle a ese barley Como se tira el ultime Y bueno Sigue la presión por estrellas Esta está bastante pareja Son dos equipos Que están jugando A puro control Fíjense Los dos equipos Juegan a puro control Por eso Se van a estar haciendo Muy poco daño Durante todo el match Está bastante igualado Le queda muy poca vida Le vas a saltar encima No Le va a dar 41 de vida Miren esto Acá tiene para saltarle Si quiere O para plantarse en la cara Ok Esquiva 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 Es acá Esquiva Esquiva Si ya lo vieron igual Salió Este no es Este no es Este en ese momento Ahora quiero que vean La que hace Es mágica La que hace ahora Le salta o no le salta No le está saltando Prefieren no saltarle Si le saltó Le saltó Lo va a terminar matando Muere el rico Se va para atrás Alec Y quiero que vean La que hace ahora Porque Barley le tira Una botella Se va para adelante Esquiva completamente Ahora le tira las balas También esquiva Y gracias Me encantó esa Esquiva Una de las botellas Después se acerca Esquiva la segunda Esquiva las balas Y se lo fuma Empipa al rico Ok Está muy pareja Muy pareja Quedan 46 segundos Le salta encima La caja Esta vez no hizo tanto daño ¿Saben por qué? Porque varias de los De los De las plumas O lo que tira El crow Se lo pegó el rico Por eso hizo nada más Mila la caja ¿Entienden? Bastante le pegó al rico Bueno acá muy bien usado El rico jet Rebotando las balas Termina Matándolo Alec Y vuelve la presión Vuelve la guerra Hacia el costado Excelente Brock Brock cuando tiene star power Aparte Queda el fuego Debajo de la caja Y hace muchísimo daño Y acá Viene lo del rico Esto también lo explico en un video Rico se la va a pasar Rebotando las balas Porque hace 80 más de daño Por cada bala que rebota Y termina siendo Partida Bueno chicos Como ven Paré muchísimo menos Paré una sola vez En todos los match Para justamente poner Más cantidad de partidas Porque si yo lo paro Puedo poner menos cantidad de partidas Porque se hace muy largo el video Pongo más cantidad de partidas No lo paro Hablo encima ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Prefieren que vuelva A detener un poco más Y explicar un poco más Sobre el zoneo? Lo podemos hacer De hecho hasta puedo volver a hacer Este mismo video Las mismas partidas Pero explicadas con zoneo ¿No? ¿Por qué son los movimientos? ¿Qué pasos quedan peligrosos? ¿Qué pasos quedan accesibles? Todo se puede hacer Chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao chicos